y a la primera si llegamos hasta ahí Street of Rage tenía el premio doble oh, vienen estas viejas se quemaron no, madre vete no, no ahí está creo que la ocupabas más tú, pero estaba más cerca yo que veo a un rival, dijera cierto pobre pobre aquí viene, está uno pumky ya, mira mate dunki dunki a pinche poli Ahí A vuelta, vuelta Vamos por ahí Vamos por ahí Vamos por ahí Recuerda que hay una estrella Arriba de la copa Vamos por ahí ¿Qué haces tú? 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 ¿Qué? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú?